¿Por qué no te crees? Con dirección a Pachuca, el que reque iba volando Con dirección a Pachuca, con dirección a Pachuca El que reque iba volando Y ya cuando iba llegando, se acordó a que el santo yuca Había dejado llorando, arriba salió un piteco ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! El que reque vino en el patio de mi casa En el balcón de mi casa, una que reque vino Un día que reque vino, en el patio de mi casa En el patio de mi casa, una que reque vino Los que reque es que sacó salieron de mala raza Como no lo sé, hoy son rebeldes sin causa Quereque, 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 quereque 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 Quereque, 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 quereque Quereque, quereque, quereque Espero que el verso quede en este bello lugar Espero que el verso quede en este bello lugar Si todo vives en tu bello, ay qué bonito es estar Ay qué bonito es estar y convivir con ustedes ¡Que requede! 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 Se necesita decirle eso es lo que quiero Decirle eso es lo que quiero Porque así se necesita Porque así se necesita Decirle eso es lo que quiero El que reque es mañanero, que allá en los montes habita, es pájaro carpintero en tierra de Tamaulipas. El que reque es mañanero, que allá en los montes habita, es pájaro carpintero en tierra de Tamaulipas. El que reque es mañanero, que allá en los montes habita, es pájaro carpintero en tierra de Tamaulipas.